Les vamos a contar, Carito, que tenemos una entrevista muy, muy importante y tiene que ver un poco con esa mujer trabajadora. Así es. Mujer trabajadora o con ganas, ¿no? De querer emprender, pero que no tiene con quién dejar a sus hijos, ¿no? El cuidado personal, de alguna manera, complica, ¿no? Estas situaciones. Vamos a hablar con alguien que se encarga exclusivamente de eso, de un programa de gobierno llamado 4 a 7. Exacto. Bueno, ese es un gran tema para todas las mujeres, el cuidado infantil, sobre todo en este periodo. Y lo más importante también, que es desde regiones, nos vamos a ir ahora a Antofagasta, al CERNAMEG, quien está representado en este contacto por Bianca Pavlov. Muchas gracias por contarnos del programa, como lo introduciste muy bien tú, Bianca. Programa 4 a 7. 4 a 7. Bianca, un gusto saludarla. Mucho gusto. Gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros y bienvenida. ¿Qué importante es el cuidado de los niños para las mujeres que se encuentran, de alguna manera, a lo mejor, madres solteras o no con posibilidades de que puedan cuidar a sus hijos? Cuéntanos un poco... ¿En qué consiste? ¿En qué consiste este programa? Mira, este maravilloso programa está ubicado en el área Mujer y Trabajo del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género. Y vinimos a cubrir, de alguna forma, a potenciar la autonomía económica de las mujeres. Muchas de las mujeres tienen problemáticas de sistema de cuidado. Entonces, este programa le va a ofrecer la corresponsabilidad de cuidado de los niños y las niñas. Y va dirigido a mujeres que estén trabajando, que estén buscando empleo, que se estén capacitando, que estén estudiando en las universidades, ¿cierto? Todo esto con acreditación y nosotros, como Servicio Nacional de la Mujer, trabajamos en alianza con las municipalidades y, a través de las municipalidades, tenemos implementadas las escuelas en ciertas comunas para recibir a estos niños y niñas mientras las mujeres están desarrollando. Perfecto. Perfecto. Me imagino también que el horario del nombre del programa responde al horario que estará disponible el cuidado adicional después de los colegios, me imagino. El programa 4 a 7 se adapta al término de la jornada escolar de los establecimientos educacionales, ¿ya? El 4 a 7 es una simbología de ese horario, pero si en la escuela termina su trabajo a las 1 o a las 2, previo acuerdo entre las partes, el 4 a 7 se adapta a la continuidad de la jornada escolar y es una jornada no escolarizada. Los niños son acogidos por equipos multidisciplinarios, ¿cierto? Están protegidos, están en talleres lúdicos, deportivos y recreativos. Tenemos también un apoyo de organización escolar, paseos culturales, hay un proyecto comunal, ¿cierto? Que está siguiendo el pie con los equipos que son profesionales del área social, del área de educación, ¿cierto? Que están al cuidado de los niños y las niñas, mientras las mujeres están trabajando, saliendo de una jornada 5, 6, hasta 7 de la tarde, ellos están en nuestro cuidado. Pero el foco principal de este programa es la mujer. La mujer es la beneficiaria del programa y los niños y las niñas son nuestros usuarios. Nosotros les ofrecemos talleres tanto a las mujeres, ¿cierto? Tenemos que empoderarlas y fortalecerlas. Hacemos alianza con distintos sistemas, servicios públicos, universidades, Cercotec, Cense, Universidad Santo Tomás de Antofagasta, Instituto AIEP, Universidad de Santiago, ONU Mujeres, Dream Builder y también con Simón de Sirene, para que las mujeres sean intervenidas en talleres de todo a su autonomía económica. Entonces vamos a hacer un estudio del perfil laboral y las vamos a derivar a diferentes actores para que ellas sigan potenciándose. El programa 4-7 está acogiendo bastante emprendimiento, emprendimiento de la mujer tuvo que re-innovarse, ¿cierto? Porque con la contingencia social y la contingencia sanitaria, las mujeres tuvieron que renunciar a sus jornadas laborales. Retrocedimos 10 años. Nosotros acá estamos ofreciendo el sistema de cuidado corresponsable, la estamos educando y fortaleciendo y ubicando a las mujeres, mientras los niños y las niñas son cuidados y protegidos de lunes a viernes en las comunas. Hoy es un tremendo programa, Bianca. Me gustaría saber conocer también un poquito la historia. ¿Desde cuándo ustedes están ofreciendo esta posibilidad a la mujer? El programa 4-7 en la segunda región está desde el año 2012. El año 2012 pudimos abrir una escuela en la comuna de Tocopilla y gracias a Dios tenemos una continuidad desde la fecha hasta ahora en la comuna, pero hemos estado ampliando las coberturas debido a la gran demanda de ingresos. Ya nosotros contamos en la actualidad con dos escuelas en la comuna de Tocopilla con una cobertura de 50 niños y niñas. Es importante que el beneficio no es para la mujer de la escuela, sino que para la mujer de toda la comuna. Entonces, en Tocopilla tenemos dos escuelas, una de ellas se llama Bernardo Higgins y la otra escuela se llama Estados Unidos. En Antofagasta tenemos dos escuelas también de 50 coberturas cada una, la escuela Reverendo Padre Cariola y la escuela Estados Unidos de Antofagasta. En María Elena tenemos una escuela también de 50 niños y niñas que se llama la escuela Arturo Pérez Canto. En San Pedro de Atacama también tenemos cobertura de escuela. En la escuela básica E26, en Sierra Gorda, iniciamos nuestras funciones hace muy poquitito, en la escuela G130 y nos encontramos en Taltal, en la escuela Victoriano Quintero Soto. Entonces, estamos abarcando gran parte de la región, todavía nos queda, pero estamos contentos. Pero es un tremendo avance, dale. Bianca, bueno, en realidad hay que reforzar también, Bianca, que este programa no es un programa infantil o para niños exclusivamente, sino que para las madres que tienen la necesidad de salir y abrirse al campo laboral, de poder traer ingresos a su familia y que no tienen, lamentablemente, una red de apoyo para cuidar a sus hijos. Entonces, este programa es importante que lo puedan saber la gente en sus casas y allá, por supuesto, en el norte del país. ¿Cómo lo puede hacer una mamá, a lo mejor madre soltera, o quizás una persona que quiere emprender de alguna manera, o que está estudiando y no tiene, y estas horas de 4 a 7, no tienen la posibilidad de que alguien pueda cuidar a sus hijos? ¿Cómo lo tienen que hacer? ¿Tienen que dirigirse a algún lugar en particular? ¿Inscribirse, llevar algún documento exclusivo? Cuéntanos un poquito de eso para que la gente que está viendo este programa pueda saber, ok, me voy a dirigir acá. Voy a hacer una salvedad es que no es solamente para las madres de estos menores, es para mujeres, mujeres responsables del cuidado de niños de 6 a 13. Perfecto, bien, sean madre, abuela, hermana o tutora, que esté a cargo de un niño o una niña de 6 a 13 años y no tenga con quién dejarlo para que ella se desarrolle. Perfecto. ¿Cómo debe hacerlo? Hay páginas del Cernamex, cernamex.gov.cl, existe un banner de postulan 4 a 7, ahí la mujer interesada ingresa, coloca sus datos principales y nos queda registrada por comuna y después la región las va ubicando para poder inscribirlas en el programa. Esa es una vía nacional y la otra vía local es que en las comunas que yo indiqué, Tocopilla, Antofagasta, Sierra Gorda, María Elena, San Pedro y tal tal, las mujeres deben dirigirse directamente a las escuelas o a las videocos municipales para hacer consultas e inscripciones. Perfecto. O comunicarse con nosotros en Cernamex de la región para poder derivarlas, para hacer un paseo más cortito. Claro, hacerlo de manera más personalizada. Y estamos revisando, Bianca, la página web específicamente para que puedan acceder todos quienes necesiten de este servicio y puedan también hacerlo. Estamos conversando con Bianca Pavlov, ella es del Servicio Nacional de la Mujer de Antofagasta. Te agradecemos absolutamente poder difundir una iniciativa que si bien viene desde el 2012, tan importante ahora sobre todo que hay que reintegrarse al mundo laboral y que la verdad que el cuidado de los niños es primordial. No vamos a hacer nada tranquilos si sabemos que nuestros niños no están con el resguardo necesario. Eso es la verdad de las cosas. Un muy buen programa. Yo invito, tenemos cobertura, así que se acerquen cuanto antes las mujeres que necesitan de nuestro apoyo en las comunas mencionadas y bueno, el programa es maravilloso. Así que queremos que la región lo siga manteniendo y seguir ampliando la cobertura de la región y no perderla. Bianca, muchísimas gracias por este contacto y por esta información y por el programa que estás tú también ahí coordinando, que es muy bueno para la zona norte también del país. Y por supuesto, recordad que está a lo largo del país también en varias regiones este mismo programa para que la gente pueda también enterarse de este y de varios. Muchos más. Muchísimas gracias, Bianca. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo, que tengas unas lindas jornadas. Sí, claro que sí.